La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los seres queridos difuntos a los cuales todos llevamos en el corazón y donde hoy tenemos un reto grande porque estamos después de la pandemia en una época que ha secularizado hasta el extremo lo que es la muerte. Aunque lo sigue diciendo muy claramente el prefacio de difuntos, es cierta la certeza de morir nos entristece. Y San Agustín decía que si dedicásemos todos los días al menos un instante a pensar en la muerte probablemente seríamos mucho mejores, seríamos capaces de relativizar muchas cosas y probablemente pondríamos nuestra vida y nuestra esperanza en el Dios de la vida. Por eso ante la muerte hay como tres posturas. La primera quizás al hombre de nuestro tiempo le encanta y es una postura que también se puede cristianizar, pero es que lo repite mucha gente. Antiguamente todos sabíamos que lo que se decía cuando moría un difunto es descanse en paz. Era la certeza de la mayoría de la gente que teníamos en la vida eterna. Cristo, como decía el Evangelio, nos lleva a un lugar a estar con Él. En cierta manera vivíamos lo que se dice en la secuencia preciosa del Domingo de Resurrección. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Al hombre de nuestro tiempo le gusta mucho decir no te olvidamos, yo no te olvido, tus amigos no te olvidan, ¿no? Es como una manera también, en cierta manera también, de poner el tema, pero solo lo ponemos en nosotros, porque siempre se puede decir bien, yo no te olvido. Pero, ¿y qué es del difunto? ¿Dónde están nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué hay después de la muerte? En el fondo todos esos interrogantes que el Concilio Vaticano II en la Gatón en Espez responde de una manera tan luminosa, pues se quedan fuera. En el fondo es una expresión bellísima de Gabriel Marcel, un existencialista cristiano. Por lo tanto digo que esto se puede entender también desde un punto de vista cristiano. Él decía, tú no morirás porque yo te llevaré siempre en mi corazón. Bien, está bien y es precioso, pero el tema sigue siendo el mismo y que es de nuestros seres queridos difuntos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos cumpliendo lo que dice el Evangelio? Y por qué, sobre todo, en toda la tradición de la Iglesia lo ha vivido. ¿Quién ha olvidado alguna vez ese coloquio entre Santa Mónica y San Agustín, mirando la playa en Roma, la playa de Hostia, donde San Agustín recibe de su madre, que ha quedado traspuesta y ha vuelto otra vez, y le ha dicho, mirad, me da igual donde me enterréis, pero eso sí, recordadme en el altar. Es importante volver otra vez, y los pastores tenemos mucha responsabilidad, a que recuperemos esto. Recordadme en el altar, pedid por mí en la Santa Misa, ofreced sufragios. Esto yo creo que es una forma de caridad inmensa. Ya también lo decían los santos padres, una lágrima se seca y también se secan las flores y se secan todos los gestos. Pero, sin embargo, hay una realidad que nunca se seca en el corazón, y es la celebración de la Santa Misa aplicada a la Eucaristía con nuestros seres queridos difuntos. Otros le gusta mucho, ante el tema de la muerte, sobre todo procurar discretamente casi que no aparezca el cadáver, porque hemos intentado secularizar la muerte hasta un tema ya tan extremo que prácticamente no aparece, como si no existiera, ¿no? Poco lo que le pasa a Dios, como si no existiera, ¿no? Pero es tremendo también que, en el fondo, al hombre de nuestro tiempo lo que le interesa es como el recordatorio, ¿sabe? El recordar, también es un texto de la sabiduría. La memoria del justo pervive en el corazón de los que le recuerdan. Bien, recordamos hoy a nuestros seres queridos, pero nosotros hacemos mucho más que un recordatorio. Cuando vamos a los cementerios, que significa lugar de dormición, los cementerios sí es una palabra cristiana. La palabra tanatorio es una palabra que significa, sencillamente, muerte, de tana, muerte. Nosotros celebramos la vida. El cristiano lo único que celebra es la vida. Nosotros celebramos que la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo está vivo, y esta es nuestra esperanza. Por eso yo creo que en este día, recordando a nuestros seres queridos y difuntos, que no les recordamos solamente en esta fiesta, sino recordamos continuamente. Él nos recuerda a sus padres, sus hermanos, a ese amigo que murió, a ese sacerdote que tanto bien te hizo y que murió. Recordamos a todos nuestros seres queridos, difuntos, continuamente. ¿Cómo nos vamos a recordar? Y además, ¿quién ha dicho que tenemos que olvidarlos? Pero sobre todo, fundamentalmente, es recordarlos en el Señor, recordarlos en el altar, recordarlos para tener con ellos el mayor gesto de amor y de caridad. Hay mucha gente herida con el tema de sus difuntos, por esta razón que yo siempre explico, ¿no? Cuánta gente te dice, con lo que yo quería mi padre y que pocas veces se lo dije, o con lo que yo quería a mi hermano o a mi hermana, o a este amigo, o a esta amistad, a mi esposa o a mis hijos. Y yo siempre aprovecho para decir, pues claro, ¿qué hay que decirle a las personas que las amamos? Hay que decírselo. ¿Qué problema hay para que se lo digamos? Hay muchas formas de decírselo. Pero hay que decirle a las personas que lo amamos. Y hay mucha gente que te encuentras en el camino, que te dice, ¿y cómo podría yo decírselo ahora a mí, a mi padre que tanto quise, o a este ser querido difunto que murió? Y yo digo, bueno, pues puedes encontrarlo y decírselo en la oración, rezando por él, en la Eucaristía, recordándolo, ¿no? Puedes decírselo. Y sobre todo, puedes tener caridad. Lo que hace esta confradía de la caridad. Porque la caridad más grande con los difuntos es ofrecer la Santa Misa, es pedir por ellos. Fijaros, la Iglesia es la única institución que sigue recordando continuamente a sus seres queridos difuntos. La única. A otros, como recordarán, como mucho al año, para llevarle un ramo de flores y poco más. Pero la Iglesia recuerda continuamente a los seres queridos difuntos, continuamente. Porque la Iglesia acompaña la vida del hombre y también acompaña la muerte. Acompaña desde que nace hasta que muere. No lo deja nunca la compañía, incluso después de muerto. Por eso la madre de San Agustín, que acierto tenía. Me da igual donde me enterréis, pero eso sí, recordadme en el altar. Entonces, la clave es que nosotros tenemos que pensar más en la vida eterna. No para que vivamos esta vida de una manera al margen o nos desentendamos de los problemas de nuestro mundo. Ya también lo explicó preciosamente el Concilio Vaticano II. Eso es una mala espiritualidad, una mala vida cristiana. Precisamente porque me preparo para la muerte, vivo a tope la vida. Esa es la idea. Porque creo en la vida eterna, procuro que nuestro mundo sea un mundo más justo, más solidario, más fraterno. Porque creo en la vida eterna. Por eso yo creo que lo que aplicamos hoy y decimos es esta realidad y afirmamos todos juntos. Creo en la vida eterna. Creo y tengo esperanza. En este mundo tan desesperanzado, porque ya no sabemos qué nos puede ocurrir. En este mundo donde realmente hay que reconocer que hay una tristeza inmensa en el corazón humano. Porque sigue siendo verdadero lo que le dijo Isabel a la Virgen. Dichosa tú que has creído. Porque solo nos hace felices plenamente la fe. A mucha fe, mucha felicidad. A poca fe, poca felicidad. A escasa fe, escasísima felicidad. Nos hace felices el creer lo que le dijo Isabel a María. Dichosa, feliz la que cree. Feliz tú que has creído. Y en este sentido, antiguamente también cuando se pedía el bautismo, se le decía ¿qué pides a la iglesia? ¿Qué pides con el bautismo? Y repetía, la vida eterna. La vida eterna. Esto es lo que pedimos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esperanzados. Que vivamos con la certeza de que nuestra vida se acaba. Nuestra vida se termina. Decía Calderón de la Barca, tan vinculado a nuestro queridísimo Toledo. Al final de la vida, el que se salve, sabe. Y el que no, no sabe nada. Lo decía en el gran teatro del mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta esperanza cierta. De saber que la vida de los que en ti creemos, Señor, por Cristo resucitado y vivo, no termina. Se transforma. Y al deshacerse nuestra casa, lo ha dicho Jesús hoy en el Evangelio, Él nos tiene preparado una casa en el cielo. Allí estaremos, deseamos estar ardientemente con Él. Como decía San Claudio de la Colombier, qué gozada ser juzgado por Aquel al que hemos servido en esta vida. ¡Gracias!